...pártido, primer gol de la noventa, marca el Atlético, Arribas en propia Puertajoma. Bueno, lo que tiene el fútbol, en dos minutos eres capaz de salvar un gol que era cantado contra tu equipo y después meterlo uno en tu propia portería. Arribas que no lamenta, le apoyan el resto de compañeros, también recibe el apoyo desde el banquillo de Sassura. La celebración de la ganada de los 20.000 seguidores del Atlético que están aquí en Donosti, cuando peor estaban las cosas, ha conseguido marcar el Atlético.